Vizcaya tiene un comercio muy pro. Estas imágenes representan a las más de 46.000 personas que trabajan en el comercio local de Vizcaya. Personas proactivas, profesionales y muy próximas, que cada día, cada día, levantan la persona de los 11.000 comercios de nuestros barrios, pueblos y ciudades. Comercio de Vizcaya. Muy pro. Pro de profesional. Controla mucho, te asesora y sabe lo que necesitas. Pro de proactivo. Innova, añade nuevos productos y servicios. Y pro de próximo, bien cerca, a un paso y a un clic. Comercio de Vizcaya. Muy pro. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya de Nonsat.